Entender que el networking no es algo careta, no es algo tabú, es algo que el día de mañana, si sabés, manejarlo desde un lado súper genuino. O sea, no es que yo te voy a preguntar a vos qué querés hacer porque voy a sacar provecho de lo que sos eso. No, porque me interesa y porque las relaciones se van construyendo. Hola, ¿qué tal a todos y a todos? Bienvenidos a un nuevo Entre Líneas en nuestro canal de YouTube. Gracias a todos los que se van sumando, los invitamos a suscribirse, a dejar un like, a apretar la campanita y, por supuesto, a seguirnos en todas nuestras redes sociales. En este caso, para hablar un poco de comunicación, si te parece, India Pando. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¿Vos? Estabés del otro lado, raro, ¿no? Sí, me encanta igual. Es algo que me estoy adaptando, pero me gusta. ¿Te gusta hacer entrevistas? Igual ya te vas a dar cuenta que nuevamente te voy a entrevistar yo a vos. Ah, bueno, está bien. Yo no lo voy a permitir. Por lo menos yo no lo voy a permitir. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, quiero que le cuentes primero a la gente, a los que no te conocen, ¿quién sos? ¿Qué haces? ¿Dónde te encuentran? Complejo. No, mentira. ¿Quién soy? Bueno, soy Olivia Pando, me acaban de nombrar. ¿Dónde me encuentran? En mis redes sociales, en TikTok, Tecuidoli, en Instagram, Olivia Pando, obviamente. Twitter, no lo digo porque es mi lugar secreto. Ok. Igual, si me quieren encontrar, me encuentran. Ah, bueno, está bien. ¿Qué hago? Vamos a buscar variantes en este momento. Vamos a buscar variantes de Olivia Pando. Exacto. ¿Qué hago? Bueno, hago muchas cosas. Me gusta decir que si me defino, me limito. Ok. Porque realmente hago muchas cosas. ¿Acaso para ser chino de origen? No me encuentro en ningún momento. Claro, soy Ursula. Pero hablo mucho de tecnología. Bueno, ahora estoy armando una empresa, así que me estoy animando al mundo de emprender. Pero me gusta mucho la tecnología y poder comunicar eso que para mí es tan lindo y divertido a la gente que generalmente, viste, cuando uno habla de tecnología, negocio, finanzas, está todo en un vocabulario que es súper ingorroso, complejo, que decís, ah, ¿sabes qué? Apago la tele, no, eso no me divierte. Quiero que la gente se empape de todo esto y qué mejor que escucharlo de alguien joven y de alguna manera fácil, rápida, didáctica, que dicen, me encanta. Y de hecho va bien porque el proyecto va bien, todo va bien, digamos, mi marca personal, si se quiere llamar así. Y tengo muchos amigos de mis familiares más grandes que me mandan mensajes tipo, che, aprendí lo que es una DAO por vos. Y yo digo, ¿cómo esta persona llegó a interesarse sobre qué es una DAO por ejemplo? Bueno, claramente si le hablas fácil y en criollo a la gente, te divierte. Ahora, ¿es lo que más te gusta? Llevarlo a tierra. Sí, 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 o sea, me gustan muchas cosas. Creo que también te vas descubriendo en el camino, ¿no? O sea, al principio cuando arranqué todo esto hablaba de metabersos y criptomonedas, hoy no hablo más de metabersos y criptomonedas. No porque no me guste, sino porque yo personalmente viré hacia otro lado. Pero me di cuenta que como era quizás, por ejemplo, un nicho que a mí me excedía o que yo misma no estaba tan interesada en seguir explorando tan hardcore como para estar hablando todo el tiempo de cosas tipo muy específicas. Obviamente explicarte qué es una DAO, sí, porque es interesante. Obviamente explicarte qué es una criptomoneda, súper interesante. Qué es el Bitcoin, súper interesante. Pero después, ¿viste? Las cosas mucho más hardcore, complejo. Y la tecnología en sí tiene mil proyectos y cosas que están bárbaros. Y justamente el mundo de los startups me encanta porque me encanta conocer gente, me encanta entrevistar a gente, que es otra de las cosas que compartimos. Acá. Puedes venir a hacer un par de entrevistas, ¿no? Tranquilamente. Exacto. Y justamente eso, ¿no? Como poder mostrarle a la gente, che, mira, hay alguien que tuvo una idea loquísima o simple que le puso un twist personal y un twist de tecnología y hoy anda súper bien. Conta, te quiero contar esta historia. Y a la gente le encanta. Está bueno. Es como medio esperanzador también, ¿no? Saber que alguien tuvo una idea y la pudo llevar a cabo. Hoy vivimos en una época en donde pensamos que para qué voy a hacer eso yo si va a ser imposible que yo llegue a ser tal o cual. Tenemos ejemplos bárbaros en nuestro país y en la región de gente que la súper pegó. O sea, obviamente tenemos a un mercado libre, tenemos a, no sé, en los fondos de inversión tenemos a un Kasek, tenemos a lo que se te imagine. Pero obviamente esos ejemplos a veces es muy difícil llevarlos a lo que uno está arrancando desde cero porque decís, ah, pero para que yo llegue a hacer eso, olvídate. Uno en un millón, ni siquiera hubiera una vez más. O sea, imposible. Y hay un montón de ejemplos que, por eso me gustan dando este tipo de canales, en donde hay ejemplos que son mucho más bajados a tierra que es alguien que para par a lo que hago yo y está teniendo buenos resultados y es prometedor lo que hace y no necesariamente tenemos que ser un unicornio para poder hacer algo que nos llene el alma y que realmente nos motive día a día. Igualmente va a ser impactar vidas y eso para mí está bárbaro. Bien, ahora voy a volver al mundo startup. Lo que es cierto es que hay un macheo con el Entre Líneas, con esta sección que llevamos acá en nuestro canal, que es conocer, ¿no? Conocer personas, teos, cofundadores. Entonces nos queremos meter en lo que hacés. ¿Qué es Cleo? Contanos. Cleo, bueno, se llama Cleo Club. Ok. Que está arrancando, muy ahí, arrancó hace unos meses. Yo tenía esta idea de que quería ayudar a las mujeres. Pero decía, ¿cómo puedo ayudar a mujeres emprendedoras? Y a las mujeres en general, digamos, ¿no? Y decía, bueno, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer esto? Siempre fue como, ¿viste? Y esas cosas que postergas y que decís, bueno, no, después veo cómo lo hago, sigo con, está haciendo un máster afuera o está haciendo otras cosas. Y siempre de alguna manera volvía, ¿viste? Y decía, bueno, si vuelve, por algo es, tipo, le tengo que prestar atención. Y precisamente, específicamente, lo que me pasaba a mí es, yo obviamente nací en un lugar súper de privilegio y lo tengo muy en claro. O sea, nací con una educación que pude hacer una educación buenísima, me pude ir afuera a estudiar, pude también estudiar acá en la universidad, pude conocer a emprendedores de altísimo nivel desde que soy muy chica. Y siempre tuve todas esas herramientas. Y decía, ¿cómo puedo hacer para que otra mujer que pueda tener la misma motivación que yo, o más, o quiera armar algo hasta más loco de lo que quiero armar yo, pueda tener todo lo que tengo yo? Y dije, bueno, o sea, que ese tesoro que tenía, yo no quería que sea solo mío, quería que sea de otras también. Y dije, bueno, ya está, voy a armar algo para mujeres. Y en el camino encontré a quien es hoy mi socio, que se llama Tomás, Tomás Allende, que fue muy loco también porque lo tenía en la mira de Instagram, nada que ver. Y me mandó un mensaje un día a él y me dice, tipo, che, ¿sabes qué? Me encanta lo que haces como contenido, ¿nos podemos juntar a tener un Google Meet? Yo, tipo, dale una. Y así encontré a mi socio en un Google Meet, literal. Conocí a gente igual en común. Y charlamos y le conté como así, muy natural, como me pasa con ustedes también. Como charlamos antes de, mirá, me pasa esto, quiero buscar esta solución, no sé cómo, ¿qué te parece? Y él, tipo, bueno, nada, ¿qué te parece arrancar por acá? Y al principio arrancamos con la idea de armar un fondo de inversiones específicamente para mujeres emprendedoras, para gente que ya esté, digamos, armando algo, ¿no? Después dijimos, no, pero para, nos estamos limitando a un grupo, a un nicho específico, como sigamos pensando, dale, ¿cuáles son los problemas de las mujeres hoy? ¿Qué problemas tienen? Y ahí encontramos lo que hoy termina transformándose en Cleo, que es, vimos como que hay tres niveles de mujeres, ¿no? Para que sea más simple a entender. Tenés la mujer más joven, que nosotros le decimos como más la guerrera, que es la que está arrancando, la que quizás salió ya de la universidad, y se encuentra con un punto donde dice, bueno, ¿para dónde arranco? ¿Qué hago? ¿Me meto un corpo? ¿O arranco algo mío? Algo mío puede ser, no hace falta armar una empresa, o sea, puede ser que te gusta el contenido. Bueno, ¿vas a armar un canal de YouTube? ¿Le vas a poner todo tu esfuerzo y mérito a eso? ¿Te gusta la indumentaria? Bueno, ¿vas a armar tu pyme de ropa? O sea, lo que fuese. Bueno, entonces tenemos a esas, que son como las guerreras que arrancan, que están con un montón de dudas, y que a la misma vez es, necesito herramientas y nadie me puede proveer de herramientas concretas. Te doy un ejemplo. Finanzas 101. O sea, esas chicas no saben qué, probablemente se empiezan a ahorrar lo poquitito que tengan a fin de mes, desde el momento número uno que salen de la universidad, por ejemplo. Cuando esa misma persona, a los 50 años, te lo va a agradecer tanto. Porque va a decir, tipo, realmente tengo una base que hoy me siento cómoda y tengo libertad. O mismo, no sé, quiero arrancar a entrar a una empresa, pero no sé cómo encarar, armar ni siquiera mi CV. No sé cómo arrancar a encarar reuniones. Cuando tengo las reuniones me pongo nerviosa. Bueno, hay infinidad de cosas que se puede hacer para esa gente. Después tenemos las emprendedoras, que yo las conozco muy bien por todo lo que hago, que también se plantean un montón de desafíos. Entonces, che, ¿sabés qué? Vengo picheando mi proyecto bárbaro. Llevo a la parte de finanzas y hago agua. Pero no es que hago agua porque no estoy preparada. Hago agua porque me da miedo el hombre que tengo enfrente que me está mirando con una cara de serio, como diciendo, tus números no dan. Y ahí, pum, se va todo. Entonces, ahí tenemos también como hay que ayudarlas a cambiar. En este punto, de las mujeres emprendedoras, en realidad es mucho más el esfuerzo de cambiar tu mindset. O sea, vos sos una leona. ¿Cómo te explico? No me interesa. O sea, vos salí a la cancha y comete la cancha. El síndrome del impostor, pero ¿sabés qué? Vamos a hacer que ese síndrome te ahí, vos te comés la cancha. Y después, por último, tenemos las mujeres más grandes, que para nosotros son las sabias. Que esas mujeres quizás ya pasaron por un mundo corporativo, tuvieron un puesto buenísimo o emprendieron ellas mismas y llegan a un punto que dicen, bueno, pero ¿sabés qué? ¿Qué legado dejé yo? Tipo, ¿qué estoy retribuyendo yo después de todo mi camino? Y ahí la idea es que le damos un espacio para que ellas se puedan sentir como, ok, estoy haciendo algo, estoy dejando algo, porque ellas van a ser las mentoras de toda esta gente que yo te nombré. Ellas van a poder contribuir a la red desde, ah, estás haciendo tu proyecto, mirá, te puedo contactar con tal y cual. Y ¿sabés qué? No sabes cómo hacer las finanzas. Yo te ayudo, porque yo estuve ahí y yo hice eso. O sea, al final todo se engloba en una comunidad, pero entendiendo que cada uno de estos clusters de personas que te mencioné tiene una necesidad distinta. Entonces, hay que abordar esas necesidades de un punto de vista distinto. Así que, bueno, ahí nace Cleo. Obviamente van a poder ser más dentro de poco, pero va a ser un club en donde obviamente uno entra por membresía y vas a poder acceder a una plataforma, networking, eventos, mentorías uno a uno. Hay mil cosas. Así que es súper divertido y re entusiasmado. Ahora, sí me quiero meter en la raíz de Cleo. Dale. Porque te escuché atentamente cómo lo fuiste diversificando y sí me interesa decir, bueno, es un tema de guerrilla, ¿no? En este mundo meterte porque es combatir contra un sistema que es machista, ya sea por generacional o no. Entonces, ¿cómo te llevas con esa lucha? En la cual vas a tener que estar metida, sí o sí. Siempre, o sea, nunca le tuve como, nunca presentó un problema para mí eso. Nunca le tuve miedo. Entiendo que sí, ahora quizás uno entiende que te tenés que mover con mucho cuidado y ser cauto. O sea, las cosas que uno habla, cómo las habla, es un tema sensible. O sea, yo creo que es lo que hablábamos antes y lo menciono y siempre lo digo, es yo apoyo a las mujeres que quieren expresar su voz o hacerle oír su voz. Me parece que, ojo, es algo que tuve que súper elaborar yo como mujer también porque creo que el enemigo número uno de la mujer siempre arranca a la mujer misma. Eso es lo primero que hay que hackear. Porque entre nosotras es, bueno, o la crítica o esto o lo otro y que no fomenta un ecosistema que va a ser positivo. Entonces, sea una competencia misma entre las mujeres. Y ahí yo creo que si nos queremos revolucionar, la mejor manera de revolucionarlos es la educación. Y por esto hago esto yo. Cuanto más te nutras de herramientas vos, más preparada vas a estar para salir a la cancha. Eso es inevitable. Y lo vi yo con mi camino personal. A ver, no hace falta ir a hacerse a Estados Unidos un máster, y eso lo tengo muy en claro, pero sí hace falta aprender ciertas cosas que te va a poner en igualdad el día de mañana con un hombre o lo que fuese. Te doy un ejemplo, las finanzas. Esto es un ejemplo que me encanta. Vos cuando, que lo empecé a notar ahora, cuando obviamente arranqué con toda esta idea, estás mucho más atenta a las conversaciones, a las cosas, a qué se dice y demás. Generalmente cuando una mujer se introduce, mujer, mujer, ¡Hey, hola, cómo estás, cómo te llamás? Y bueno, ¿y qué onda? ¿A qué colegio fuiste? ¿O dónde estudiaste? ¿Y por qué sos amiga de fulana de tal? Bueno, se da como una conversación así, ¿no? El hombre, vos qué es lo primero cuando te le beses. Hola, ¿cómo andás? ¿Tú bien? Ah, bueno, bien, vos qué... ¿Vos qué hacés? ¿De qué trabajás? El networking arrancó desde el momento número cero. En ustedes. En nosotras quizás tarda más, es raro. Pero le podés preguntar qué hace, pero no haces doble clic en lo que hace. No es que después te va a quedar picando en la cabeza. Che, mirá qué tal, hace tal cosa. Y a mí que me interesa esto, le puedo preguntar. Puedo ver cómo fue la carrera de ella. Me puedo nutrir de su experiencia. O tengo esta idea. Yo eso sí lo hacía. ¿Por qué? Porque nací, como te digo, o sea, mi padre es emprendedor. Y tipo, desde el momento número uno, yo iba a todos los dos con él de que era chiquita. Entonces, entendía y escuchaba eso, ¿no? Las conversaciones de hombres de... Bueno, o sea, no está mal, digamos, preguntar qué hacer. Si no está mal preguntar, Che, ¿cuánto cobras por lo que estás haciendo? No está mal todas esas cosas que quizás para nosotros las mujeres representan un tabú. Entonces, creo que sí, la lucha va a ser compleja. Pero día a día trato de entender desde qué lado hay que hacer el foco y el hincapié en todo esto. Y está en la educación y en cambiar el mindset. Principalmente yo creo que es cambiar el mindset un poco. Entender que el networking no es algo careta. No es algo tabú. Es algo que el día de mañana, si sabés, manejarlo desde un lado, súper genuino. O sea, no es que yo te voy a preguntar a vos qué querés hacer porque voy a sacar provecho de lo que vos haces. No. Porque me interesa y porque las relaciones se van construyendo. Bueno, así que punto número uno, como te decía, educación. Aprender a cambiar el mindset. Y en el mindset ahí viene un abanico de cosas. Ahora en el networking está esto que también hacemos acá. Esto de conocernos, hablar cara a cara, los dos sentados a la misma altura. Entonces, ya sea que haya un fundador de una empresa importante, ya sea que estoy yo. Yo no me bajo ni la vara, pero comparado a cualquier persona, no importa el puesto que esté ocupando. ¿Qué es lo que te apasiona a vos de descubrir personas? Uy, todo. Soy muy como detallista y me encantan las charlas y me encanta todo. O sea, nos podemos sentar en un café y podemos hablar posta cuatro horas seguidas y es el mejor día de mi vida. O sea, me encanta hablar. Soy muy charlatana, ya creo que todo el mundo lo sabe. Y nada, o sea, sí, como ver qué es lo que hacen, ver qué es lo que los motiva, la pasión que tienen en ellos. Ver cuál es la historia y la realidad de esa persona, ¿no? O sea, nada más lindo que en el mundo que todos somos tan distintos y todos vemos las cosas tan distintas y todos es tipo, crecimos en una realidad tan distinta que a mí eso me fascina. O sea, no me dejo de sorprender de encontrar a gente, y más ahora ni te cuento cuando me fui a vivir afuera. O sea, tener amigas de otras partes del mundo, mujeres que, bueno, sí, mujeres increíbles que venían de todas partes del mundo. Venían de Kuwait, de las Filipinas, de Estados Unidos, de Europa, de México. O sea, de millones de lugares, y ver la realidad de cada mujer y decía, wow. O sea, ahora entiendo por qué, tipo, tu cabeza opera de tal manera. Yo soy eso. Creo que ahí te hacer doble clic. Soy muy como, me interesa mucho saber cómo opera tu cabeza. Eso tiene mucho que ver con, yo creo que con la comunicación. Cuando estudié, tenía materias que odiaba porque eran muy difíciles, pero justamente eso, ¿no? Como ver qué hablaban los autores, en cuál momento, sobre la manera de comunicarnos, sobre la manera de pensar. Y yo creo que todo, obviamente, todo arranca por la cabeza. Y es, ¿por qué vos estás pensando eso? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer para que mi mensaje te llegue de la manera óptima, para tu razonamiento, tu modo de pensar? Como la cabeza del humano, y me encanta, y en la charla creo que vas entendiendo un poco por dónde va. Y el hecho de conocer empresas en sí, porque uno puede conocer a la persona, y está buenísimo. Ahora, quizás te pasa, como nos pasa a nosotros acá en Nucva, esto de, che, vino esta persona. O como vos, como me estás contando lo de Cleo, y nos contaron otros 30 emprendimientos que realmente uno los escucha atentamente y decís, no hay forma de que no tengan éxito. Porque realmente están con una vocación, pero con una vocación tan grande que decís, es hermoso, y aparte que, en definitiva, es una causa justa. O sea, está buscado, está bien buscado. No, recontra, es difícil, o sea, también mucho de lo que uno estudia y lee, escucha cuando querés como ser, digamos, emprender. Y mismo yo también como que lo estudiaba siempre, porque entrevistaba a emprendedores. Entonces, conoces su vida, y conoces un poco de lo que es el ámbito emprendedor. Y es verdad que de cada 10 emprendimientos solamente uno la pega y el resto quedan en el camino. Pero ¿qué es pegarla? Eso sí te lo tengo que decir. Ojo, pará. ¿Qué es pegarla? Ahí está, pará, pará. Y va a hacer doble click en eso. No, 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 no. Y después ahí está el, bueno, pará, ¿qué quiero hacer yo? O sea, y me pasó mucho esta discusión, ¿no? O sea, que al principio uno conociendo figuras tan importantes, y que yo conozco figuras tan importantes, porque me crié con ellos, que decís, bueno, tampoco tengo que hacer mercado libre. Tampoco tengo que hacer un unicornio. Bueno, mi objetivo con esto, yo no me quiero hacer millonaria con esto. O sea, es la realidad. Yo no lo estoy haciendo por la plata. Hay otra persona que, yo creo que ningún emprendedor cuando arranca algo lo hace por la plata. Lo hace por la pasión de la idea que tiene. Porque realmente eso es lo que te da el empuje. Pero vos sabés más o menos qué márgenes puede llegar a tener tu negocio en un futuro. Vos sabés que tu mercado va a ser tal o cual grande. O sea, vos sabés que es Argentina, después va a ser toda Latinoamérica, y etcétera, etcétera. Y que se arranca una empresa, no sé, si sos una fintech, después te podés expandir para acá, para allá, para estos productos. Sabés más o menos qué tan grande es, digamos, tu logro si la pegás. Yo, en lo mío, es como mucho más variable. O sea, yo sé cuántas mujeres hay en la región. Ahora, después, ¿cuántas mujeres necesitan esto? Y va a ser más difícil. O sea, yo sé que mi camino es mucho más difícil y sé que, de vuelta, yo no hago esto para sacarle como la parte de la plata, si querés, la parte del negocio. Yo creo que esto va mucho más por un impacto. Sí me gustó encasellarlo desde el momento número uno en esto no es una ONG. ¿Por qué? Porque saquémosnos, tipo, como que somos una causa. Yo no soy una causa, la mujer no es una causa de beneficencia. O sea, yo no, 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 no vengo a como... Lo mío es, che, escúchame, ¿te querés empoderar? Le doy todas las herramientas para que te empoderes. Acá está, olvídate. Este, ¿sabés qué? Va a ser el mejor combo para que vos hagas lo que quieras hacer. Vos podés hacer lo que tengas ganas. Podés ser Steve Jobs, como podés ir a hacer una marca de ropa, como podés hacer lo que quieras. Ahora, te vas a tener que empoderar para eso. Yo eso te lo voy a ofrecer y vas a estar chocha y va a ser buenísima la experiencia porque, desde el león número uno, me voy a encargar eso. Sí sé mil limitaciones, como decís vos. O sea, ¿para mí pegarla? ¿Qué va a ser para mí pegarla? ¿Qué era tu pregunta? Cuando pueda haber un montón de mujeres ahí afuera que, ¿sabés qué? Que no sientan que tienen una limitación por ser mujer. Que todas esas cosas que las ponen incómodas hoy ya no existan más. Que cuando tengan que ir a renegociar un sueldo, no les tiemblen el pulso. Cuando tienen que ir a presentar los financials de su emprendimiento, no les tiemblen el pulso. Que cuando quieren ser madres, que no les tiemblen el pulso de tener que ser una empresa. Che, loco, yo quiero ser mamá. Pero, ¿sabés qué? Decime qué onda. ¿Tengo posibilidad de seguir ascendiendo acá o me ocupo de ser mamá? O, si yo quiero congelar óvulos, ¿vos me bancás mientras yo congelo óvulos para poder seguir teniendo un camino, una carrera acá adentro? O sea, hay un montón de cosas que, no sé, como mujeres nos pasan por la cabeza. Y quizás al hombre no, porque está en otro panorama. No es ni mal ni bien, lo digo, pero en otro panorama. En donde yo quiero que la mujer frente a eso no sienta ninguna duda. Que diga, o sea, es un pensamiento más, ¿qué pasó? Listo, chau. Pero, ¿sentís que el mundo emprendedor en general vive con... Vamos a ponernos en el ejemplo del emprendedor, emprendedora promedio, ¿no? Obvio. ¿Qué sé yo? 20, 25 años, no importa. ¿Sentís que tienes cierta presión con ser mercado libre? Y si no, no tiene que ser nada. Bueno, yo creo que están buenísimos los... Y esto lo hablo mucho con gente que conozco, que voy a muchos eventos. Y está buenísimo tener ejemplos tan arriba, pero a veces es como un arma de doble filo. Vos decís, ay, yo no voy a llegar a esto. O sea, es difícil. Compararme con cosas tan grandes es difícil. Por eso está bueno que empiezan a aparecer, como te digo, todas estas cosas en donde uno puede conocer a alguien que está mucho más a mi alcance. Alguien que realmente yo te escucho tu historia hoy, o sea, yo hoy le digo, ¿sabes cuáles son hoy mis temas? Creo, por ejemplo, yo digo tipo, che, o sea, es un día a día. Estoy arrancando algo. Tengo que registrar la empresa. Tengo que armar una sociedad. Tengo que... En la vida pensé que tenía que hacer todas esas cosas. Y de repente me toco con todas esas cosas que probablemente la mujer o el hombre, no me importa, que está armando, está arrancando algo como yo, esa misma problemática la está pasando él ahora, ¿entendés? Es, yo tengo que salir a buscar equipo, ¿y qué hago? ¿Cómo armo un contrato? Tipo, y tengo que salir a levantar capital. ¿Cómo me planto frente a un otro? Y el... Y, ok, si yo le picheo mi idea y le gusta mi idea y me quiere poner plata, ¿y ahora? ¿Para dónde arranco? ¿Qué hago? Me va a traer un... 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 Un term sheet y un cap table y yo voy a estar en Pampa y la vida. Entonces, esas cosas nos van a pasar a todos y por eso está bueno que las historias, así como de gente que está arrancando, estén ahí afuera, para que un otro no se sienta solo. Y eso es un poco también lo que le quiero llevar a las mujeres emprendedoras adentro de Cleo, es... ¿No entendés nada de, por ejemplo, cómo levantar plata? No te preocupes, yo te ayudo. ¿No entendés nada de cómo hacer tus financials? Te doy un Excel y vamos que vamos, vas a aprender a hacerlo. Que son cosas que me pasan a mí también y le pasan a un montón de gente. Entonces, yo creo que está bueno que hayan ejemplos más bajados a tierra, porque es difícil después tener una conversación con gente que quizás ya está súper pegada, porque ya hace mucho tiempo pasaron por eso que estás pasando vos ahora. Entonces, es mucho mejor una charla con alguien que está en una parecida o salió hace poquito de la que vos estás. ¿Qué es lo que más te gusta de emprender? Uy, es difícil, ¿eh? Emprender. O sea, lo tenía como... Lo tenía muy cerca porque entrevistaba a mucha gente, pero ahora que lo estoy haciendo es tipo, te desafía todo el tiempo porque la responsabilidad descanta 100% en vos. Entonces, es como... Si yo un día me levanto con menos pilas, el negocio se está jodiendo por mí. Claro. Y es tipo... ¡Oh, fuck! Si no estás a mano, por favor. Soy tipo, no, Dios. O sea, soy yo, mi propio enemigo, ¿entendés? Entonces, creo que... Sí, me encanta emprender y es un desafío constante para mí. Me está como hackeando la cabeza en un montón de cosas. Te da un montón de miedos. A ver, el lado B de emprender, que esto también me encanta hablarlo, a mí nunca me pasó que yo tenía ataques de ansiedad y últimamente estoy teniendo ataques de ansiedad. Claro. Oh, se me está cayendo el pelo. ¿Qué, tipo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Y después digo, claro, estoy ansiosa, tengo miedo. O un día estoy en la cama a la noche y no puedo poner el bocho a dormir porque mis preguntas son... Che, si, tipo, ralpeo lo que estoy haciendo. Y si mejor, mucho más fácil me meto en una corp porque gano bien y estoy tranca y ya sé que tengo un trabajo de hora a tal hora y hasta la vista, baby. Y después digo, no, dale, Olivia. O sea, si te picó el bichito por algo de eso. O sea, vos tenés esto en vos, hacelo, ¿entendés? Entonces, yo creo que esa montaña rusa es linda, pero también es súper desafiante, muy desafiante. Estamos constantemente atrapados con el síndrome del impostor, ¿no? Sí, 100%. Bueno, eso yo lo trato. Voy a terapia también, ¿eh? Ojo. Recomiéndelo. Recomiendo. Uso y recomiendo terapia. Tipo, voy desde que tengo 8 años. Así que imagínate que la persona que más ha analizado su cabeza está, soy yo. Siempre hay cosas para tratar, aparte. Y el síndrome del impostor creo que a mí me costó mucho. A mí en realidad me costó mucho desde creo que un punto de vista distinto. Cada uno tiene su propio síndrome del impostor. A mí me costó mucho que, ¿qué? O sea, digamos, mi papá era alguien en la escena que no lo conoce mucha gente, pero digamos, sí está en un mundo emprendedor. Y yo siempre sentía como la presión de que la gente iba a decir, ah, ella está en tal lugar porque su papá es tal. Y eso siempre a mí me mataba. Porque la aposta, no te fodo, es que nunca pasó eso. Y estoy siendo muy sincera, ¿eh? O sea, cuando me llamaron de Endeavor, por ejemplo, no, no, o sea, no, no, no. Nunca nadie infirió en eso. De hecho, hasta el día de hoy, las grandes discusiones que tengo con mi viejo es que le pido, che, ¿me ayudás a presentarme a tal persona? ¿Por qué quiero contarle de mi emprendimiento? Y mi viejo, tipo, no, hácelo vos. Como, o sea, no te voy a dar una mano en absolutamente nada. Entonces, mi síndrome de impostor era ese. Como me daba, me importaba mucho el qué dirán respecto a eso y que la gente le saque mérito o crédito a lo que yo hacía. Y después fue tipo, ¿qué me importa? O sea, fue un momento de hackear tu cabeza, decir, ¿qué me importa? O sea, ya está. Lo que estoy haciendo está bueno, tiene un impacto positivo. La gente me habla, me dice que le gusta lo que hago, que está aprendiendo gracias a mí. Con eso me das, te me sobra. Si después el tal lado quiere pensar, dale cual cosa de mí, que lo haga. ¿Quieres hacerte una última pregunta? Tiene el compromiso de que puedas marcar una historia. Ok. ¿Sí? Sigue el compromiso. Podemos las dudas, ¿no? Quiero preguntarte qué huella te gustaría dejar a futuro. El día de mañana, la Olivia dentro de 10 años, vea esta entrevista y diga, era por ahí. Ok. Yo creo que, de vuelta, va muy en línea con el momento creo que hablamos de esto. Yo soy muy consciente del lugar en el cual nací, que es súper privilegiado. Es un porcentaje ínfimo que puede vivir como viví yo. Entiendo eso y me gustaría como honrarlo también, porque la gente que me dio eso se rompió el lomo para que yo tenga eso. Entonces, mi mejor manera de retribuir es, yo llegué hasta acá, porque muchos antes que yo, en mi familia, se recontrarompieron el alma laburando. Yo hoy tengo un camino por delante y es, quiero ayudar a mujeres a que puedan potenciar la mujer líder que tienen adentro de ellas. ¿Cómo puedo hacer eso? El camino va a ser larguísimo, van a haber mil cosas. Probablemente, Cleo, cambie mil veces de acá a cuando vuelva a ver esa nota en 10 años. Pero quiero poder ayudar a que la mujer cambie un poco su mindset. Que es algo que yo daba por sentado, porque yo crecí tan rodeada de hombres que yo me sentía un hombre más. Entonces, para mí nunca era algo que me ponía entre la espada y la pared. Hasta que vi que otra gente sí me ponía entre la espada y la pared. O después empecé a crecer yo y tener situaciones yo, que me ponía entre la espada y la pared. Y decir, acá hay algo que podemos cambiar. Se puede hacer. Y siempre desde el lado del respeto y desde el lado de escuchar al otro, me pongo cero en la de luchadora. Luchadora, viste, tipo, es tan mal lo que estás haciendo, ¿no? Bueno, a ver, ¿por qué pensás de esta manera? Tipo, hablemos luego, fijémonos, tratemos de hackear un poco por qué vos estás pensando de esta manera. Y quizás hasta yo también estoy pensando de una manera súper extremista que vos me podés decir, bueno, ni sí, pero en realidad esto se sigue así por esta razón. Bueno, vamos viendo. Pero me gustaría poder que mi impacto positivo sea que mujeres puede ser una, dos, tres, como cientos o miles. Mujeres, cuanto más, mejor, obviamente, puedan como revolucionar ya esas internamente a ser una mujer líder y a llegar a sus objetivos y entender que la vida no es solo si estoy en tal o cual empresa o soy mamá o no soy mamá, o todas esas disyuntivas que nos planteamos nosotras que podemos ir mucho más de eso y podemos combinar todo junto. Te deseamos todos los éxitos. Gracias, espero que les haya pasado bien. Lo más amo. Espero que les haya pasado bien. ¿Dónde te pueden encontrar? En Instagram, en Olivia Pando. Y sigan todos a Cleo Latam. Se llama Cleo Latam. Vamos a dejar acá abajo la descripción, así que... Sí, por favor. Y en TikTok, como Tecuidoli. Mira, en Twitter ya dije que no lo veo. Vamos a ir a buscar en Twitter a Olivia Pando. No digo nada grave igual. No, 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 con las dudas. No hay que cancelar. Pero ahí hablo de política por eso. Está bien, está bien. Bueno, nosotros nos vamos. Sí, nos encontramos en la próxima entrevista. Gracias, Beli. En serio. Muchas gracias. Todos los éxitos. Nos vemos en la próxima. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias!